Víctor, ¿cómo estás? Primero, gracias por recibirnos nuevamente acá en el CITRAIC. Continúa un poco la sangría en la construcción. Uno ve que la obra privada en tanto, tanto, visita algún que otro distrito y alguna que otra privada por ahí se mueve. Pero existe una sangría en lo que es la obra pública enorme. Desde la última vez que hablamos hasta ahora, se ha perdido cantidad de nuevos puestos de trabajo. ¿Cómo lo vienen llevando? ¿Cómo están peleando esa situación? Bueno, nosotros, yo me lo agradecer la presencia de ustedes. Nosotros ya lo venimos planteando hace un tiempo. Estamos ante la presencia del cierre de más de 3.000 obras públicas en la Argentina. Estos son los datos que se están brindando. Eso son 140.000 puestos de trabajo aproximadamente. Y si tenemos que un 50, 60% de los trabajadores de la construcción están en negro, podemos ver o analizar que es más alta la cantidad de esos ocupados en la industria de la construcción. El cuadro es el siguiente. La Cámara de la Construcción es una organización empresarial que ha perdido absolutamente su validez. La causa de los cuadernos, lo que haya pasado en la obra pública, que es un problema de la justicia. Y el tema sindical, que vendría a ser la defensa de los trabajadores, que quedó en mano de la UOCRA, que es el sindicato que con el descuento compulsivo, la afiliación, prácticamente tiene la totalidad de esos puestos de trabajo dentro de su organización. Bueno, esto dejó de ser bien. No existe. El gobierno trata con ellos con respecto al problema de la obra pública y es tratar con nadie. Porque en realidad, esas miles de familias, decenas de miles de familias que se han quedado sin trabajo, no tienen ningún tipo de respuesta. Esto es una catástrofe laboral. Aparte de lo que significa, ¿no es cierto?, rutas destruidas, el sistema ferroviario cada vez peor, hospitales sin terminar, viviendas, miles de viviendas sin terminar. O sea que los puestos de trabajo están. ¿Nosotros qué planteamos? Nosotros planteamos una gran marcha nacional desde todos los lugares del país. Para eso estamos trabajando. Hay ciudades, pueblos que se han quedado sin un solo puesto de trabajo porque solamente hay obra pública. Pongo el caso de Carmen de Patagones. Es un pueblo muerto, entonces. Claro, no, no. Desde el punto de vista de la construcción, absolutamente. Tengo el informe de Ituzaingo Corrientes. Cerraron todas las obras públicas. Entonces, y así puedo estar una hora diciendo lugares que nosotros venimos recibiendo la información. El tema es el siguiente. Esos puestos, nosotros lo que reclamamos y vamos a reclamar fuertemente es la devolución de los puestos de trabajo a los trabajadores que se lo han quitado. Porque si nos ceñimos al problema económico, ni los trabajadores somos responsables de la devaluación, ni los trabajadores somos responsables del deudamiento, ni los trabajadores somos responsables de la inflación. Y mucho menos del déficit fiscal. Los trabajadores de la industria y la construcción, que han estado sometidos y entregados por el sindicato que decía representarlos, y que hoy los ha dejado tirados, no hizo nada, absolutamente. Nosotros, ustedes recordarán que nosotros dijimos que si la UOCRA iba a hacer algo, nosotros íbamos a adherir, porque la situación ya revestía gravedad al principio de esta gestión, cuando fue en diciembre, cuando ya se anunció el cierre absoluto en la obra pública. Hoy eso ya está consolidado y nosotros vemos que en el desarrollo del plan económico está muy lejos la posibilidad de la reactivación de la obra pública. Y cuando digo muy lejos, digo por ahí meses, pero está lejos, porque una cosa es enfrentar una crisis recesiva como esta con trabajo, y otra cosa es sin trabajo, y otra cosa es en lugares inhóspitos de este país, donde las obras públicas se han parado. El planteo nuestro radica en eso, es decir, nosotros esto lo tenemos desarrollado y en esa marcha lo vamos a presentar en la Secretaría de Obras Públicas, en el Ministerio de Economía, porque llevamos una propuesta, y la propuesta es, los trabajadores están, los profesionales están, la maquinaria está. que como un caso de excepción, de excepción hasta que resuelvan si la obra pública se va a hacer con capital privado, cómo se va a hacer, todo ese desarrollo, hoy se ha reglamentado el tema del RIGI, se ha reglamentado el tema de la rescisión de contratos de la obra pública, que nosotros tenemos nuestra opinión con respecto a eso, pero ahora más que la opinión, lo que sirve, qué queremos hacer o cómo vamos a hacerlo. Nosotros vamos a organizar esa marcha nacional, vamos a organizar a los trabajadores, y ya lo estamos haciendo, a los trabajadores que se han quedado sin trabajo, ha nacido el viernes pasado la delegación de Santa Cruz, no vamos a aceptar ningún tipo de violencia, no vamos a aceptar la violencia que la UOCRA suele utilizar en dirimir sus problemas internos, ni tampoco vamos a aceptar los apretes del sector político, porque el sector político también tiene responsabilidad en este desastre y en esta catástrofe. entonces el trabajo que nosotros nos estamos proponiendo, ya en una semana van a estar los coordinadores de esta marcha a lo largo y a lo ancho del país, la vamos a organizar y vamos a venir a Capital a hacer un planteo. Es necesario que los trabajadores de la construcción recuperen los puestos de trabajo perdidos, que la obra pública se termine, las que están en ejecución se terminen, mientras el gobierno define las políticas de la obra pública, que en su momento nosotros diremos que opinamos de esto, que tenemos una opinión, pero primero, lo primero que tenemos que resolver es el problema de los 140.000 más los que estaban en negro del puesto de trabajo. Este es el objetivo que nosotros nos imponemos. Atado a una consigna, que es la consigna que para nosotros, el trabajador de la construcción, con y sin trabajo, tiene el mismo valor. ¿Ves algún sector de la política dispuesto a escucharnos, a escucharte el proyecto? Puede haber algún sector de la política que nos escuche. Nosotros entendemos que la política hoy, la política partidaria, ¿no? Porque como digo siempre, lo que nosotros hacemos es política, no es política partidaria, es política. La política está muy desvalorizada, como el sindicalismo, porque estamos en un momento donde hay que fundar nuevas instancias organizativas, sindicales, sociales, políticas, si no hay una refundación o una fundación en muchos casos, porque los tiempos han cambiado, hoy estamos en un país con un 50% de pobreza. Es otro país. Y lo que digo es que a un plan económico, donde la lucha política se da en el plano del capital concentrado, o sea, el agro quiere la devaluación, los acreedores quieren que la reserva no baje porque tienen que cobrar sus bonos, y el Fondo Monetario quiere que la reserva suba para que le paguen a ellos. Esta es la lucha política que hay hoy, frente al planteo que se está haciendo desde el gobierno. Todos los demás no figuramos en agenda, y mucho menos los trabajadores de la industria de la construcción. Y no figuramos en agenda por la entrega que ha habido de los trabajadores, sus derechos y sus condiciones. Entonces, cuando nosotros hablamos del trabajo, de la sindicalización, hablamos de una nueva instancia sindical, de una nueva instancia organizativa de los trabajadores, y que este punto casi terminal de una situación que es que miles y miles y miles de trabajadores de la construcción se han quedado afuera, afuera del trabajo, es una función histórica de una organización sindical. lograr que esos trabajadores recuperen su puesto de trabajo. Por supuesto, como hay una mirada desreguladora del Estado, todas estas cuestiones, esto requeriría, como un caso de excepción, hasta terminar las obras públicas, un ente nacional que contemple todas estas posibilidades, porque lo único que tendría que poner, el aporte que tendría que hacer el Gobierno Nacional, es los suministros y los salarios de los trabajadores y los profesionales. A eso te iba a preguntar, cuando hablas de recuperar, o mejor dicho, de devolverles, no es crear obra pública nueva, sino es solo terminar las que están comenzadas. Claro, claro, porque nosotros entendemos que es una situación de emergencia en la industria de la construcción y de excepción. Y de excepción. Nosotros tenemos muchas cosas para discutir, pero lo primero que tenemos que lograr es que los trabajadores de la industria de la construcción tengan su puesto de trabajo. La construcción puede tener en el ámbito privado un crecimiento con el blanqueo, con algunas cuestiones que pueden mejorar para la construcción privada. Pero eso no alcanza, eso no va a cubrir las decenas de miles de trabajadores que se han quedado afuera. Y vuelvo a decir, hay ciudades y pueblos en este país que la construcción tienen pura y exclusivamente la obra pública como elemento de trabajo. Gracias, Vitor. Gracias a ustedes.